Bueno, una vez ya tenemos la parte de los acordes, ahora vamos a agregarle un bajo a esto. Voy a cerrar esto aquí, voy a crear otro igual a este, pero en vez de un piano le voy a buscar un bajo. Y me voy acá donde dice bass, que es bajo en inglés, y aquí tengo todos estos. En este caso, digamos que yo elijo el primero, puedes tú escuchar otros sonidos y cambiarle. Recuerda que lo que vas haciendo aquí, tú puedes cambiar, si no te gustó este piano, puedes cambiar a otro. Cuando tú tienes información MIDI, así como estas notitas, tú puedes estar, cambie, cambie, cambie de instrumentos. Y aún así, no se va a escuchar distorsionado ni nada, es decir, lo puedes cambiar una y otra vez. Esa es la ventaja de la tecnología que tenemos hoy en día. Pero sin más ni más, vámonos a esto. Voy a copiar estos acordes, esta armonía que tengo abajo. Entonces, selecciono. Cuando seleccionas, obviamente se ve en blanco aquí. Te vas acá y le das copiar. Tienes tu cursor a la orillita y le das pegar. Ok, entonces lo mismo que tienes aquí, va a ser lo mismo que tienes arriba. Lo que vamos a hacer es tomar las notas bajas para crear el bajo de la canción. En este caso, cuando hacemos bajos, casi siempre va a sonar mejor la primera del acorde. Es decir, nos vamos otra vez acá, la primera del acorde. En este caso, si voy a tocar el bajo de do, me conviene poner el do. La menor, pues el la. Re menor, la nota de re. La g, pues el sol. Ahora, para los que no estén familiarizados con las notas. Y recuerda que todo esto lo puedes aprender acá en mi canal. Que es un poquito de teoría básica. A representa la A, la B al C, la C al Do. Es importante que sepas esto para que te sea mucho más fácil y práctico cuando estés explicando cositas o cuando veas algún otro tutorial de música. Mi, este es mi. La F representa al Fa. La G al Sol. Y obviamente, si tenemos algo como esto de acá, esto ya sería, por ejemplo, un La sostenido. O si tenemos una B, y esto sería un Si bemol. Es decir, este simbolito representa al sostenido y este otro al bemol. Bueno. Vamos ahora acá. Entonces, ya sabemos que el bajo, voy a ponerle la primera nota. En este caso, la primera. El primer acorde es Do. Entonces, le voy a poner la nota de Do, la identifico. Ahí está mi Do. Entonces, vengo y estas dos notas, como me pueden quizás ayudar, como notas de paso, al bajo o detallitos, las voy a mutear nada más. Entonces, me voy aquí con esta herramienta que es Mute Tool. Le doy click. Y de esta manera. Ya serían mute. Y quiere decir que cuando toque, yo le doy play, no se va a escuchar. Nos vamos con el siguiente acorde, que en este caso sería el acorde de La menor. Y utilizamos la nota de La. Y aquí checamos. Este es un Do. Este es un Mi. Y este es un La. Entonces, muteamos estas dos, que no vamos a utilizar. Y nos quedamos con la nota de La. Después, vamos acá de este lado y tomamos la nota de Re, que es la primera del acorde. Buscamos esta de aquí, Re. Entonces, muteamos las otras dos. Y por último, sería el Sol. Entonces, nos quedamos con la G. O la nota de Sol, ¿no? Que es esta de aquí. Entonces, muteamos esta y muteamos la otra. Ahora, para que todos estos de aquí puedan funcionar mucho más fácil, una de dos. Yo estoy utilizando el comand y presiono. Pero si tú quieres, nada más cámbiale, porque acuérdate que estos son dos formas para el mouse. En este caso, aquí tengo el selector. Pero si quiero que esto se vuelva a mute inmediatamente, ahí está. Con un solo clic y sin tener que darle al comand. O sea, son las dos formas. Está activado esa manera, ¿no? Pero bueno. Entonces, aquí quedó nuestro bajo. Ahora, si le damos Play. Vamos a ver si se escucha esto. No está mal, pero tenemos que corregir algo. En este caso, le voy a poner poquito volumen. No estoy haciendo mixing ahorita. Simplemente quiero que se escuche más fuerte. Nada más. Entonces, si esto lo ponemos... Las dos cosas juntas. O sea, no está nada mal. Pero vemos las distancias de aquí hasta allá. De aquí hasta... Es decir, hay mucho brinco en las notas. De aquí hasta acá. De aquí a acá. De aquí a acá. Entonces, lo que queremos hacer es esta nota ponerlas más juntas. Así como teníamos esto de aquí. O sea, todo juntito. Lo mismo vamos a querer con los bajos. Entonces, esta nota que es La. La podemos mover. Aquí. Inclusive. Esta nota, por ejemplo. Moverla también. Es decir, que se vaya más abajo. Y se resalten más los bajos. En este caso, ya quedaría muy, muy bajo. Entonces. Podríamos intentar allí. Y luego, esta de aquí que es un Sol. Vamos a ver. Vamos a buscar otro bajo. Ese no me convenció. Vamos a ver si se escucha un poquito más. Tenerlo esta vez. Tenerlo esta vez. Ya está un poquito más marcado. ¿Ok? Pero bueno, eso no es problema Cuando mezclamos podemos subir los volúmenes y bajarlo y todo eso Bueno, ya que estamos aquí Lo único que vemos aquí es que esta nota está súper alta Es decir, está muy, muy, muy alejada Y está un poco también Entonces lo que podemos hacer en este caso sería Esta es la nota de Sol Sale casi la misma, pero A ver, tenemos esta misma nota y tenemos Sí A veces cuando pases a situaciones podemos una, dos Cambiarle el bajo y crear un poquito de, se escuche más variable O poner notas de paso En este caso voy a darle mute nada más para hacer el experimento Muchas de las cosas son experimentos Tratar nada más para ver qué tal se escucha Veamos Sí, se escucha un poco feo Entonces vamos a poner esta nota mute y vamos a dejar esta activa como la teníamos Lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle notitas de paso para que esto se escuche mucho más agradable y bonito Pero bueno, antes de eso, también a esto que tenemos acá le podemos poner más movimiento porque se escucha un poco como muy estático y queremos que el bajo tenga más participación Para esto podemos ponerle un movimiento con un arpegiador y le damos por ejemplo ahí Digamos que está haciendo rock O también puedes cambiarle aquí y ponerle una octava O también puedes cambiarle aquí y ponerle una octava Ok Aquí nada más le di lo que ya estaba por default Pero si quieres otro Otros estilos tú puedes venir acá y por ejemplo puedo este otro Le das más movimiento o puedes bajarle aquí Puedes venir, cambiar Entre los más comunes es el de uno, no dieciséisavo y el de este Me gusta mucho este arpegiador porque siento que le da mucho más movimiento que el que podríamos estarnos quebrando la cabeza haciendo cada una de las notas por individual Si se fijan aquí cada una de las notas va cambiando y se escucha la verdad es una maravilla Y bueno ya ustedes eligen Cual les gusta más Inclusive ahí no se escucha nada mal